En Bello la policía capturó siete presuntos integrantes de un grupo criminal, entre ellos está alias Perica, quien según las autoridades dirigía las actividades criminales desde la casa. Seis de los detenidos fueron capturados en Bello y Pereira. Quedan con medida intramural y de esta manera son una estructura delictiva que la sacamos en este momento de las calles para seguir en esa lucha frontal contra la delincuencia, más para estas épocas del año donde necesitamos nuestras capacidades puestas a disposición de la seguridad y la tranquilidad de la metropolitana y acá en nuestro municipio de Bello. De acuerdo con la policía, alias Perica, presunto cabecilla, se encargaba de coordinar los delitos desde la cárcel. Específicamente en delitos como el microtráfico, la trata de menores, instrumentalización de menores para el tema de la venta e distribución de estupefacientes, por el tema también del delito de concierto para delinquir agravado. En el norte del Valle de Aburrá, 260 policías se encargarán de la seguridad durante el plan Navidad.